¡Ey! Que supongo que estaréis viendo ahora mismo en pantalla Son contundentes Son contundentes, yo los acabo de ver De hecho, al poco tiempo de subir el vídeo me metí a ver Y ya se veía claro Y bueno, pues se confirma, ¿no? 67% queréis que juegue 33% queréis que simule O que siga simulando, mejor dicho Y entonces ya os propuse dos opciones Dos opciones bastante claras Una era la de hacer un modo carrera Exclusivo, jugando partidos Y la otra era la de jugar un partido cada 3 episodios Bien, he estado toda la semana pensando Llevo mucho tiempo pensándolo Vais a tener la encuesta abajo en la descripción, ¿vale? Para que votéis Porque quiero saber vuestra opinión Quiero saber vuestra opinión Solo están esas dos opciones, ¿vale? O una o la otra Yo no voy a jugar partidos todos los episodios Ni voy a jugar un partido de cada 3 No, 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 no No, las opciones son las que yo pongo Porque yo soy el que voy a hacer los vídeos, ¿vale? Ya dije Un partido cada 3 episodios O un modo carrera exclusivo En el que juegue partidos Y... Ya está Esas son las dos opciones que hay Os voy a poner la encuesta Pero ya os digo Ya os digo Que mi idea Mi idea es hacer un modo carrera exclusivo Jugando partidos Esa es una idea que tengo pensada Desde el año pasado De hecho, el año pasado quise hacerla Y al final, por falta de tiempo Pues no la hice Y este año Me gustaría hacerla Me gustaría hacerla Por todos esos suscriptores Que quieren que juegue partidos Y... Bueno, por ellos Por ellos simplemente Y por mí, ¿no? A mí realmente Puede llegar a ser interesante Este año Jugar contra el CPO Es un poco mejor Es un poco mejor Dejámoslo ahí Es un poco mejor Y... Además, el hecho de llevar a un equipo Jugar partidos Sería como Como volver a mis inicios ¿No? Porque yo en mis inicios Jugaba partidos Sí, yo jugaba partidos Sí, sí, sí Pero todos Todos los partidos jugaba Por eso Sería como volver a los inicios Y además Intentar contentar A esa A esa Nueva audiencia Que quiere verme jugar partidos ¿No? Yo creo que es la mejor opción Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Os voy a poner la encuesta, ¿vale? Voy a... Voy a... Ver qué es lo que queréis vosotros Va a haber... Vamos a jugar partidos Y seguramente va a ser En un modo carrera Exclusivo Además de los partidos Los partidos que ya dije Que iba a jugar En los otros modos carreras Se van a seguir jugando, ¿vale? Eh... ¿Qué más? Pues... Que si vamos a empezar Un nuevo modo carrera Habrá que elegir equipo Y para elegir equipo Tendremos el día de... Mañana 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 tendremos... Tendremos para elegir equipo ¿Cuándo va a empezar esta serie? Es una buena pregunta No sé cuándo va a empezar la serie, ¿vale? No me lo preguntéis No sé cuándo va a empezar la serie En principio Cuando acabe una de las que tengamos Eh... En principio Cuando acabe una de las que tengamos Vamos a... Vamos a empezar esa nueva serie, ¿vale? Vamos a tener... Eh... Tenemos ahora mismo El Madrid-PSG-Milán En cuanto acabe la de PSG-Ola del Milán Entrará esta serie Esta serie La que juegue partidos O la otra opción Es Cuando acabe el camino Meter esa serie ahí Están ahí Las dos opciones, ¿vale? Eh... No sé cuál vais a preferir Y... Bueno, pues... Decía de elegir mañana el equipo No, eh... Me he colado Me he colado De hecho Tenía ganas de hacer mañana un directo Igual mañana hago un directo, ¿vale? Eh... Aunque no va a ser de... De... Para elegir el equipo, evidentemente Eh... Sí, no va a ser de elegir el equipo Porque me acabo... Me acabo de dar cuenta De que no sé... No tengo dónde meter esta serie Y no voy a hacer dos vídeos en un día Porque si... Porque si no después Va a haber demasiados problemas Así que... Bueno, yo no tengo nada más que comentar Ha ganado jugar partidos La conclusión es que vamos a hacer Un modo carrera exclusivo A no ser que la encuesta salga Un... 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 Y... Y juegue un partido Los otros en modo carrera Pero vaya, yo creo que la idea De coger un equipo Eh... Evidentemente si vamos a hacer un modo carrera Jugando partidos Vamos a coger un equipo flojo, ¿no? Vamos a coger un equipo top Un poco de cabeza Un poco de cabeza, ¿vale? Cogeríamos un equipo de segunda O... O... Nos vamos en la TR Y cogemos un cuarta inglesa O... O no sé Algún equipo flojo Algún equipo flojo A lo mejor Eh... Un equipo... Besiktas o algo así, ¿no? Es un equipo Que en Turquía es... En Turquía es de los mejores, ¿no? Pero dentro de Europa, ¿no? Dentro de una Champions Es uno de los más flojos, ¿no? Eh... Algo así Algo así podríamos coger Ya eso es cosa de ir viendo Es cosa de ir viendo No sé si está muy bien dicho eso Pero da igual Eh... Se entiende el concepto Y eso es lo importante Ha ganado jugar partidos Y voy a jugar partidos Pero... Con mis normas Con mis normas No voy a jugar todos los partidos Ni voy a jugar... Un partido sí y uno no Ni voy a jugar un partido con titulares Otro con suplente No, no, no Con mis normas Y mis normas son que voy a jugar O un partido cada tres episodios O un modo carrera Jugando Y... Pues seguramente lo que voy a hacer Es jugar en un modo carrera Hacer un modo carrera En el que juegue En el que exclusivamente juegue Y en el que... Tengamos... Tengamos lo que tengamos En fin Eh... Lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este vídeo Eh... Tenía pensado hacer un directo mañana Igual hago directo Igual no, no lo sé ¿Tenéis Twitter abajo? Sí, sí Si hago directo lo comento por Twitter Igual subo también un vídeo avisándolo No, no lo sé Pero bueno Espero que os haya gustado este vídeo Como he dicho Si es así podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós